Mandar un abrazo a los familiares, a los amigos de Carmen Salinas. Lamento su fallecimiento, conocí a Carmen porque tenía que ver con mi estado, con mi tierra, con mi agua. Su hijo Pedro, que falleció, estaba casado con una tabasqueña, de modo que Carmen tiene, porque todavía está la viuda, una nuera tabasqueña, nietos de Tabasco, dos nietas de Tabasco. Y el papá de la nuera es un poeta ya afinado, muy querido en Tabasco, en Paraíso. Se llamaba Ángel Suárez Rodríguez. Como todos en Tabasco, o casi todos tenemos apodos, él era más conocido como La Pájara. Un abrazo para Carmen. Hubo un momento también cuando el desafuero, que ella me apoyó en esos momentos muy difíciles. Después ya nos distanciamos, porque así es esto, pero la recordamos con afecto, con cariño y también reconocemos que era una muy buena actriz. Gracias. Gracias. Gracias.